... ...tercer día de la clasificatoria, la modalidad de adulto... ...hoy estamos con una chiricota, la chiricota del Taka... ...un personal con mucha cara, vamos con ello... ...bueno, llegó el día, llegó el día, el Taka está tranquilo... ...lo veo yo relajado, él sabe bastante bien lo que tiene entre manos... ...y es de rostro pálido, ¿no? ...porque tú este año vienes de rostro pálido, de cara... ...bueno, pues eso dicen, no, ya que vamos del carro... ...por ahí va los tiros, vamos a dejar un poquito de sorpresa... ...bueno, no, perdón, perdón, que torpe estoy, estoy lento... ...pero escúchame, Taka, que tu mundo dice el carota, tu mundo piensa en el carota, ¿no? Exacto, era la idea, jugar un poquito con el seudónimo de el carota, ¿no? ...de Agustín, y nada, encantadísimo de poder llevarlo en nuestro repertorio... ...y nada, que tenemos un montón de caras, por cierto, ¿tienes algún pin o algo? ...yo te doy lo que tú quieras, yo te voy a dar ahora tu chapita de Objetivo Cádiz... ...¿eh? y gratis, ¿eh? ...y sin esperar cola... ...y un cigarrito para el camino, ¿no? ...también, y una cervecita ahora para que tú vayas para el teatro tranquilo... ...obe, obe, ¿qué más quieres que te dé? ...ya está, ya... ...y el reportaje para ti y para mañana... ...obe, obe, de Cádiz, Cádiz... ...Cádiz, pero vamos, más que por el... ...oye, que, ¿cómo nace esta idea? ...porque siempre comentamos en este mundillo los que estamos nuestros mentideros... ...eh, termina de recogerse el santo entero y estamos pensando en la misma... ...oye, escúchame, que ya tengo esta idea, ¿cómo lo hacemos, cómo...? ...exacto, bueno, pues nace porque... ...el año pasado nos quedó un poquito de sinsabón, ¿no?, en la aceptación del tipo, ¿no?... ...quizás nos fuimos muleos teniendo tan cerca la esencia, ¿no?... ...y es lo que del tirón que hicimos hacer, ¿no?... ...vení por algo de Cádiz, buscar algo de Cádiz... ...te vio dolido, ¿eh? ...te vio dolido, ¿eh? ...te vio dolido, ¿eh? ...no, no, no es dolido en absoluto... ...dolido en un momento dado por haber... ...por no haber acertado con el tipo... ...no hablamos tampoco, dolido en la palabra... ...la agrupación estuvo genial, sí, sí, pero... ...eh, me gusta ser un poco tu crítico... ...y creo que debe de serlo a todo el mundo... ...y entonces creo que nos acertamos con la idea... ...del todo, por lo menos... ...de todas formas, este año, como estamos hablando... ...es un personaje de Cádiz, ¿eh?... ...como tú has dicho, no hace falta irnos afuera... ...cuando lo podemos tener aquí, ¿no?, cerca, ¿no?... ...y ahí te vino la mente, esa luz, ¿no?, de sacarlo y... ...exactamente, bueno, el Carauta de Cádiz... ...el típico Carauta que está en todos lados... ...que haya... ...argo de barrio, ¿me entiendes?, donde hay... ...donde ven los pestiños, la arisada, la hostillona... ...en todas las fiestas gastronómicas, por supuesto... ...y eso, y... ...cara dura de Cádiz, ¿eh?, con mucho arte... ...oye, eh... ...ha hecho fichas este año, hay cambios con el grupo... ...respecto al COA19... ...sí, con respecto al año pasado hay un par de cambios... ...el Santi, el guitarra, bueno, que... ...él... ...ha querido salir en el coro con su mueve este año... ...y me lo ha dicho, vamos... ...el grupo todavía ha venido hasta con nosotros... ...y a Antoñito también... ...y entonces, bueno, pues lo hemos reemplazado por Ismael Morita... ...y por... ...el Pelix... ...y creo que hemos reforzado de gran categoría el grupo... ...tanto... ...carnavalescamente como humanamente... ...oye, el... ...tema del COA empieza... ...ustedes desde hoy... ...en este concurso, que a veces es cierto que se hace muy largo... ...porque canta uno de los primeros días... ...y hasta dentro de 20 días... ...no sabe qué día, si pasa... ...porque con el respeto a todas las agrupaciones... ...unque se sabe con el fallo de jurado... ...eh... ...cada uno, su grupo, sabe su perspectiva... ...basta ahí, bien... ...aquí lo digo... ...a nivel global, no en este caso, ¿no?... ...pero... ...eh... ...va pisando fuerte del primer día esta Chirigota... ...porque aunque los puntos no se acumulan... ...homen, nosotros... ...creemos que... ...todavía... ...no estamos en ese... ...en ese... ...pelotón de Chirigota que... ...que siempre están ahí, ¿no?... ...y de eso nunca se sabe... ...bueno, por eso te digo... ...pero la mayor... ...la mayor parte sí están ahí siempre... ...saquen lo que saquen... ...entonces... ...eh... ...ese es el objetivo de nosotros siempre... ...claro, aspirar a la semifinal... ...ya después... ...lo que venga de... ...de más... ...si viene, pues... ...pues vaya a ver... ...sería para nosotros una sorpresa... ...me da tú de entender ahora mismo... ...que hay grupos... ...sin nombrar... ...en cualquier modalidad... ...vale... ...no vamos a meterlo en Chirigota... ...en el saco... ...que saque lo que saque... ...están ahí arriba... ...sí... ...vale... ...gran... ...baguchazo... ...pero están ahí... ...totalmente... ...te miran a ti de otros... ...otros ojitos... ...bueno, no sé... ...quizá yo tampoco... ...el salto que tenía que dar... ...pero bueno... ...otras agrupaciones... ...en las circunstancias de las mías... ...han pasado... ...entiendes... ...entonces... ...es evidente que es así... ...eh... ...ya está... ...eh... ...es una persona que siempre... ...yo siempre lo digo... ...le pasa como nenecheza... ...falipastrana... ...que no tiene el filtro... ...eh... ...sus pensamiento lo dice... ...y punto... ...también es una persona que... ...que no es de muchos... ...de los medios de comunicación... ...tú... ...no eres de... ...no, no... ...la verdad es que no... ...no me gusta demasiado... ...y... ...vamos... ...lo justo cuando llegué a esta fecha... ...no me gusta atender a... ...a los medios... ...por supuesto que se me... ...pero que no soy... ...a lo mejor un poquito... ...bueno no sé... ...si es por eso... ...pues entonces... ...me voy a quedar toda la vida aquí... ...porque yo voy a seguir siendo... ...quien soy... ...siempre... ...comentar un poquito... ...¿quién te has hecho... ...te has realizado el tipo... ...atreso... ...maquillaje... ...que también hace un trabajo... ...que es un trabajo... ...que no se ve... ...bueno se ve... ...se ve en el teatro... ...pero son muchas horas también... ...sí, exacto... ...vamos... ...el tipo... ...desde los patronos... ...no nos lo lleva... ...confeccionando hermano... ...adaptife... ...bien... ...la parte de la atrezo... ...la parte de la costura... ...este año... ...corre a cargo de Luisa... ...no me acuerdo el apellido... ...de Luisa... ...pero... ...señores... ...alguien se acuerda... ...el apellido de Luisa... ...por ahí... ...no... ...la carita ahora... ...la carita... ...el segundo no... ...a ver... ...que pasa por ahí... ...eh... ...esa ver... ...bueno... ...vamos de ahí... ...porque aquí suena... ...cachondelito... ...la condomina ya... ...eh... ...que pasa... ...que pasa con el segundo apellido... ...ah... ...ah... ...ya esa sonrisita... ...ah... ...que... ...muchísimas gracias... ...a los dos... ...tanto Manuel... ...como... ...a Luisa... ...han hecho un... ...un maravilloso trabajo... ...y estamos contentísimos... ...con ellos... ...y a Lourdes Camacho... ...yo también... ...que confesión al maquillaje... ...¿vale?... ...Lourdes... ...¿se están portando bien... ...a los chicos?... ...los pelitos... ...eh... ...y nada... ...estupendo todo... ...hay algunos que con los pelitos... ...de este tipo... ...se van a ver bien... ...eh... ...le va a venir de Lourdes... ...no sé... ...para el carnaval... ...cuando el trofeo... ...uh... ...que calor guillo... ...igual como el subiera... ...eh... ...uh... ...qué calor... ...y pero vamos... ...este año el tipo... ...la verdad que es cómodo... ...calor... ...el año de los santos... ...yo vamos a calor... ...porque el año pasado... ...también era... ...tú sabes... ...un coñazo bueno... ...las peluquitas... ...lo bueno que este año... ...no tenía que afeitar ¿no?... ...no... ...este año... ...por eso te digo... ...que este año... ...yo he querido... ...que fuéramos sencillos... ...en todas las facetas... ...hasta el día de hoy... ...el que quiera cantar con gafas... ...que cante con gafas... ...para darse la barba... ...que se la ve... ...que no... ...que es sencillez... ...taca por último... ...eh... ...que le falta a la chilicota... ...tú te tiras la línea... ...clásica... ...mhm... ...mhm... ...la clásica... ...que también estamos faltos... ...como... ...como lo hacía... ...Malolito Santander... ...como... ...como hay gente que... ...también están ahí... ...ese corte ¿no?... ...como lo hacen los Molinas... ...ese paso doble... ...esa cosita... ...eh... ...no me gusta encasillarme ahí... ...tampoco ¿no?... ...porque yo hago lo que me sale... ...cada año... ...de todas maneras... ...yo lógicamente... ...lo que he mamado... ...h sido eso ¿no?... ...estoy de paso doble... ...demostradores... ...y pues... ...la viña... ...desde Chirigo... ...es lo que... ...es lo que he mamado... ...y también mis ídolos... ...tanto Manolo... ...como... ...la Chirigota... ...antigua... ...es la que... ...que se llevaban los 90... ...los 80... ...son las que yo... ...con las que yo he crecido... ...aunque parezca joven... ...tengo mi... ...tanto ya ¿eh?... ...30 y tanto... ...30 y tanto... ...gracias... 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 ...hablando de esto... ...eh... ...llevamos pocos días... ...de coa... ...la modalidad de adultos... ...porque ya los infantiles... ...comenzó el pasado 18... ...eh... ...ha visto los comping... ...que han pasado... ...por ejemplo... ...pues... ...chosa... ...galve... ...es que... ...en el cupreque... ...antiguo... ...y ahora lo moderno... ...eh... ...¿ha escuchado algo por ahí?... ...muy bien sí... ...yo a mí... ...yo lo escucho todo... ...hasta... ...las que dicen... ...se las más malas ¿no?... ...porque yo creo que... ...que... ...de todo te puede sorprender... ...la... ...la fase preliminar... ...para mí es la más bonita... ...con diferencia... ...y es la que siempre se quiere encargar... ...que he pesado foy... ...picia... ...que es la más bonita... ...y... ...y... ...y entonces pues... ...a qué divertido... ...no a lo que... ...a los compañeros ¿no?... ...que han pasado ya por las tablas... ...eso... ...que me ha gustado mucho... ...hasta ahora... ...Manolín... ...es que... ...es que... ...es que el mejor en escena... ...el mejor en chilicotero que hay ahora mismo... ...en escena... ...y en activo... ...porque es que... ...la escena la domina como nadie ¿no?... ...y este año pues ha mejorado muchísimo... ...con respeto al año pasado... ...y se ha llevado su premio en el teatro... ...y yo me la he ido en una harta por ahí... ...porque los quiero con locura... ...el Shosa también me ha gustado mucho... ...la... ...la de los chavales estos de Euliglesia también... ...ha estado muy bien... ...sí... ...que está ahí también el de Leta... ...que está toda esta gente que también está... ...no quiero que se me vaya ninguna... ...pero vamos que yo... ...eso sí... ...que yo las escucho todas... ...porque... ...me gusta el canabás y me gusta... ...yo intento buscarle lo bueno a... ...a la más... ...a la más mala ¿me entiendes?... ...hay alguna que... ...pueden ser un poquito más... ...para ver... ...tiene un poquito de esa de fruta y cosas de esa para... ...el objetivo... ...que... ...taca... ...que Dios me lo reparte a suerte... ...vamos a quedarnos un ratito más con... ...con el personal... ...a ver quién cogemos por ahí... ...el mayo que está ahí... ...todavía perdido... ...ese tío como lo tiene tú... ...tocando la guitarra aquí... ...porque los chin... ...estáis perdidos... ...estáis perdidos... ...estáis perdidos... ...estáis perdidos... ...estáis pescando... ...estamos hablando de ti... ...mal... ...no... ...no... ...porque estamos hablando mal... ...como lo haces tío... ...tú le estás enseñando... ...tocando la guitarra... ...no... ...el tocame aunque yo... ...pase que yo te voy a decir como es... ...ah... ...porque tú le dices... ...que yo dame el tono... ...ah... ...se pierde... ...ah... ...se pierde... ...ah... 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 ...que Dios me lo reparte a suerte... ...que disfrutéis de esta magia del koa... ...que es maravilloso... ...y luego lleva esas coplas a la calle... ...que el aficionado pueda disfrutar... ...que todos los aficionados... ...no pueden estar en el teatro... ...está claro... ...y que... ...sé que esta chiligota es de calle... ...esta chiligota te la puede encontrar... ...en cualquier rinconcito... ...de la viña... ...de... ...de... ...no sé... ...de por el centro... ...en Bacas Ponce... ...en Puntales... ...no, no... ...si hay algo por ahí... ...vamos para allá... ...no hay problema... ...oye... ...taca... ...lo dicho queda... ...suerte... ...que Dios me lo reparte a suerte... ...que me falta el directo... ...que no ha querido salir la entrevista... ...es muy cortón... ...ah... ...es que ve... ...pero que ha hecho un trabajo maravilloso... ...y ya que está aquí... ...se ha enseñado que ha entrado por la puerta... ...enrique también... ...enrique vente para acá... ...que lleva cuatro años ya con nosotros... ...que hace también... ...es unos cables grandes... ...venga usted para acá... ...venga usted para acá... ...con permiso... ...a ver... ...este señor que está aquí... ...a mi ladita... ...a mi lado... ...eh... ...es... ...es... ...culpable también... ...que este grupo tenga un local ensayo... ...porque... ...aunque la gente no se crea... ...es muy difícil tener un local ensayo... ...y... ...tiene tú allí cuatro grupos, ¿no? ...tengo cuatro grupos... ...sí señor... ...lo... ...la chirigota de... ...que está... ...la de... ...Fernández... ...la de Fernández... ...Fernández... ...lo más malo es... ...los del principito... ...los del carota... ...y yo... ...no diga esto que está aquí... ...está aquí... ...está aquí... ...está aquí... ...un buen chaval... ...un buen chaval... ...esto nadie se va entera... ...y él no... ...ahora mismo también está pescando... ...y esto no lo ve nadie... ...te anda mucho por culo esta gente... ...hasta noche mismo... ...hasta noche mismo... ...pero tú lo quieres porque está aquí... ...y no lo haría... ...hombre... ...estoy aquí porque se lo merece... ...se lo merece... ...y ahora voy al Falla... ...que para eso me han regalado la entrada ellos... ...ah... ...quieto parado... ...por eso está aquí... ...porque tienes tu entrada para el Falla... ...si no estaría tú viendo ahora mismo... ...el Madrid-Salamanca... ...no, no... ...tampoco... ...prefiero a Artaca... ...ve a Artaca y a todo esto... ...prefiero a Artaca y a todo esto... ...prefiero a Artaca y a todo esto... ...prefiero a Artaca y a todo esto... ...y yo... ...porque lo queremos tanto... ...no... ...ellos se lo merece todo lo que yo le haga... ...llevan cuatro años allí en la asociación... ...y se lo merecen todo... ...ahí está... ...está contento porque tiene su entradita... ...Val Falla... ...bueno pues voy a... ...para el próximo año voy a buscar un loca... ...para esta gente para yo tener una entradita para el Falla... ...eso es lo que hace... ...el director ya me quiere... ...el director venga para acá... ...está acá... ...tú maquíllate ya... ...maquíllate ya... ...venga... ...quillo ¿qué te pasa? ¿por qué está tan cortado tío? ...porque a mí las cámaras no... ...si es un microondas que hay ahí... ...este tío... ...este tío que está aquí un colado la entrada... ...esto es lo mejor que hay... ...bueno y el sábado... ...nos invitan a una fiesta de pijama en su casa... ...vamos todos a su casa... ...espérate, espérate... ...ya me he perdido... ...tú en pijama tienes que estar lindo... ...y está lindo todavía más... ...y esto para cagarse en sus muertos... ...y yo... ...esos ponemos un pía ahí abajo... ...está complicado... ...estamos acostumbrados a esto... ...y en calle... ...el que no diga eso... ...porque no es de Cádiz ni es de nada... ...ahí está... ...estas son las cosas de Objetivo Cádiz... ...y surrealista todo... ...s surrealista... ...oye... ...se han portado bien los niños... ...eh... ...un año... ...un año bonito... ...y... ...y... ...esta chirigota huele este año... ...más Cádiz que nunca... ...eso es lo que hemos... ...vamos... ...lo que hemos intentado... ...esperemos que... ...lo hayamos conseguido eso... ...que sea el Cádiz y Cádiz... ...y dejarnos ya de... ...la reina... ...los años pasados... ...alguna estaba muy... ...muy... ...muy de reina... ...yo estaba... ...adivino... ...lo bueno que este año... ...lo que hemos estado hablando con el TACA... ...que este año se podía dejar la barbita... ...está bien... ...menos más... ...menos más... ...para mí era un... ...sufrimiento... ...no... ...el olor es diferente... ...huele a hombre... ...colonía a hombre... ...no... ...con todo el respeto... ...muy bien... ...hay alguno como la guitarra... ...que todavía está perdido por ahí... ...Mayo que... ...le encanta ir de mujer... ...hue costado tres años... ...de darme la pelilla... ...para tener que afectarme ahora... ...tres años... ...los pelos... ...el alquil a la pelilla... 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 ...vamos a quedarnos un ratito más... ...con este ambiente... ...que tiene esta... ...este grupo... ...que la verdad es que... ...hace una magnífica labor con él... ...lo han cogido aquí en la Chirigota... ...nadie los quería... ...y dice... ...Mayo quédate aquí... ...te vamos a dar dos o tres... ...ahora te voy a coger en mi calle... ...y vamos a quedarnos... ...con este ambiente maravilloso... ...con esta Chirigota... ...y que... ...estáis también... ...Paquito del mentidero... ...en... ...que eso es... ...es talismán... ...es talismán... ...otro que quiero entrar... ...ataca... ...otro que quiero entrar... ...una entrada... ...Paquito del mentidero... ...y... ...otro y... ...en fin... ...de todas formas... ...le había dado su chapita... ...su cervecita... ...sus cigarritos... ...porque como un carota... ...pues se lo voy a dar... ...y nosotros... ...vamos a quedarnos... ...con el ambiente... ...de esta gran Chirigota... ...de la ventasidad... ...eh... ...estoy con un personaje... ...que le hemos dado caña... ...le hemos dado caña... ...antes con el Taka... ...porque... ...está muy bien... ...lo de los rayos U... ...esto... ...esto no va a dar dinero... ...ni nada de eso... ...esto es de resto palito... ...meh... ...yo vengo por la cara... ...a todos lados... ...si no... ...si esto cuesta el dinero... ...me quito del medio... ...como ha salido la Chirigota... ...te cuesta dinero... ...homé... ...porque yo... ...tengo... ...soy influencer también... ...y voy sacando dinero... ...por eso yo... ...con la cara a todos lados... ...siempre... ...que... ...eh... ...pregunta... ...obligatoria... ...ha aprendido a tocar la guitarra... ...hombre... ...estoy en ello... ...la verdad que... ...fascículos... ...voy por el fascículo número 5... ...eh... ...para que se quiera meter en YouTube... ...eh... ...mentira... ...yo no doy clase ni nada... ...estoy aprendiendo... ...estoy aprendiendo... ...me está costando... ...pero bueno... ...los años sirven para algo... ...dicen, ¿no? ...con la cara, eh... ...tocar el paso doble... ...te lo va a aprender de aquí... ...al COA 2022... ...sí... ...yo creo que... ...sí... ...yo creo que en la erizal... ...ya lo podré tocar... ...sí... ...el 2022... ...sí... ...yo ahora voy haciendo playback... ...llevo un mute al lado mía... ...y va... ...va el colega tocando... ...y yo moviendo la mano... ...me ha costado, me ha costado... ...oye, ¿qué? ¿Cómo va? Bien, ¿no? Allá... ...bien... ...un poquito... ...un poquito nervioso... ...pero bueno, nosotros... ...como vamos por la cara... ...os de igual a todas... ...te digo... ...que nos quieren abrir... ...que nos abran... ...que no nos quieren abrir... ...por cantamos fuera, eh... ...de igual, eh... ...oye, el tipo... ...estamos viendo el tipo... ...ven... ...y ahora... ...Mayo lo va a comentar... ...una parte de carnaval... ...¿no? ...y otra parte... ...muy gofrade... ...y mucho detallito, ¿no? Sí, porque la idea... ...era chirigotear... ...todo lo que pudiéramos... ...herdifrar... ...dentro de lo que... ...el cara pide, ¿vale? Nosotros... ...nos regalan cosas... ...todo lo que... ...sea de barde... ...allí estamos... ...toda la fiesta que sea gratis... ...allí vamos... ...y a... ...todo lo que podamos mangar... ...bueno, eh, ¿sabes? Nosotros... ...intentamos no pagar nada... ...¿vale? ...es la idea... ...no pagar nada... ...conseguir todo lo que podamos... ...y acoplándolo... ...o la vida que hay... ...siempre... ...el Taka está aquí pendiente ya... ...porque... ...te teme, te teme... ...porque como tú no sabes tocar la guitarra... ...no vaya a ser unas declaraciones... ...eh, fuera del lugar... ...como el futbolista que se quiera marchar del equipo, ¿no? Exacto... ...no, yo no me quiero ir... ...lo que pasa que... ...la pregunta es... ...el Taka no sabe si te va a echar... ...exacto... ...pero no decirse... ...esto no lo está viendo nadie, ¿no? No, 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 no... ...y el Taka tampoco te está escuchando... ...para ti, para tu casa, ¿no? Ahí está... ...pasa nada, ¿eh? Alguna vez se me hacen boicots... ...pero yo... ...yo... ...hace un vacío... ...sí, yo como iba al colegio... ...te acostumbré al bullying, ¿no? ¿sabes? Pero bueno, bien, bien... ...se portan conmigo... ...y son unos máquinas todos... Oye, ¿está escuchando algo hasta... ...de lo que ya ha pasado por la tabla? A mí, sinceramente... ...no me gusta escuchar mucho carnaval... ...dentro de... ...la preliminar... ...porque... ...siempre se dice que uno lleva el veneno dentro, ¿no? ...entonces... ...no es muy autocrítico... ...en ese sentido... ...pero conforme va pasando el concurso... ...lo voy escuchando poquito a poco... ...cuando yo más suelo escuchar... ...es cuando llega verano... ...y ha pasado todo el veneno este... ...es cuando... ...poco a poco... ...objetivamente... ...se va escuchando las cosas mucho mejor... Claro, y se lo ve en las entrevistas de Objetivo Cádiz... ...también es un montón de bien... ...y además... ...porque tú terminas... Por cierto, yo me he enterado que tú estás repartiendo chiapas... ...y eso es gratis... ...como tú tienes mucha cara... ...y todo que sea gratis... ...le vamos a dar una chapita de Objetivo Cádiz... ...eh... ...porque es gratis... ...hombre, es que todo que sea de gratis va por mí... ...esto que va, ¿la parte del carnaval o la parte de Semana Santa? ...yo no me entero... ...da igual... ...yo le metí un poquito más... ...en la fiesta del carnaval... ...a dónde tú me las quieras poner... ...eh... ...yo a ti no te voy a poner nada... ...jo, malamente empezamos, eh... ...eh... ...no, te voy a poner porque... ...como yo te dé algo... ...también te lo puedo llevar... ...el tema de los rayos uvas este va hasta aquí... ...toda la entrevista, no, no... ...pero si es la primera vez... ...que te están dando un poquito de color, tío... ...si tú Iniesta... ...está ahí para un... ...eh... ...más blanco... ...que una tiza, eh... ...oye, es curioso, eh... ...de caras conocidas... ...Paco, no te enciendas eso... ...ven para acá... ...no te enciendas eso, Paco... ...hemos coido a Paco ahí... ...Paco... ...eh, prácticamente Paco es... ...yo los quiero con locura, eh... ...hemos convivido muchos momentos... ...muy los regulares y... ...oh, bueno, bueno, bueno... ...siempre bueno, siempre bueno... ...pero lo malo también se aprende... ...no, sí, lo malo es realmente donde se aprende... ...claro que sí, claro que sí... ...eh... ...oye, es un gusto que... ...que llegue Paco, que llegue gente, ¿no? ...porque la verdad es que... ...es una chirigota que está arropada... ...una chirigota querida, ¿no? ...a mí particularmente una chirigota que... ...siempre me ha gustado... ...siempre... ...pues a ver, este año de más... ...si cabe, un poquito más... ...pues va con ese toquecito antiguo... ...que bueno, que no es... ...la chirigota habitual... ...que se está viendo últimamente... ...de esta innovadora y tal... ...una chirigota que... ...el que le guste el carnaval antiguo... ...el que le gusta la chirigota añeja... ...seguramente le va a gustar... ...a mí particularmente... ...esta chirigota... ...y yo he apostado por ello... ...seguro, vamos pues... ...pero ten cuidado que esta gente son de rostro pálido... ...son de cara... ...y te van a sacar de todo... ...no gasta ni broma... ...taca... ...taca, no gasta ni broma... ...ni broma gastan... ...ese hombre le ha prometido los 10 euros... ...antes de la entrevista, ¿no? ...no, no, le he prometido una chapita... ...una chapita de mí... ...grátis... ...una chapita de mí... ...otro, le he dado una chapita... ...en el bolsillo la chapa quieto... ...te ha gustado Paco... ...me ha gustado nada metiera ahí en el bolsillo... ...bueno Paco también... ...es verdad que Paco ha estado retransmitiendo muchos años... ...el concurso... ...en el gran teatro falla... ...en esa bendita casa que... ...que pudimos... ...compartir micrófono... ...en Canal Cádiz Televisión ya ha desaparecido... ...que miramos para atrás... ...qué carnaval diferente a la actual, ¿eh? Sí, bueno... ...en... ¿Ciclos? Son ciclos, son ciclos... ...pero tampoco están diferentes... ...lo que cambia a lo mejor es... ...muchas veces... ¿Hay alguien por ahí que te están haciendo el perro? Sí, Marolito... Marolito, vete para acá también... ...ven, ven, ven... ...si está deseado... ...ven para acá, ven... ...sigue usted... No, son ciclos... ...Javi, son ciclos... ...y hay veces que... ...que hay agrupaciones que gustan más... ...según también lo que pongamos en el... ...en el Falla... ...en el... ...en el Jurado... ...y hay gente que le gustan... ...las chirigotas nuevas... ...la gente que le gusta la chirigotas añejas... ...como ha sido con... ...paso con... ...con Maronín Galvez y tal... ...y este año a mí particularmente... ...este tipo de chirigotas son las chirigotas añejas... ...hay gente que no le gusta la chirigotas añejas... ...y hay gente, muchísima gente que si le gusta las chirigotas añejas... ...es que hay gusto... ...hay gusto para todo... ...hay gusto para todos... ¿Te está gustando esa manita que te tiene puesta ahí atrás? Sí, me está gustando... ...me está gustando pues está... me está equilibrando está colocando me está equilibrando que ya no más rimo a la de cualquiera porque tú quieres algo gratis ya no yo si no me pasa yo no estoy ni aquí cuánto oye que te recupere que no juegue más al fútbol y estamos estamos en los deportes de playstation si estamos con el cluedo y con el monopoli también ya el partido que te come te come una y te cuenta mente oye que dios mobo reparta suerte y que disfrutéis de este coa maravilloso y también de la semana de carnaval de ese pedoísmo cantado que tiene vuestra tancita de plata manda un saludo pero te trata de un saludo venga y ahora pregunto de mí y esto cuando sale un saludo ahí ha quedado bastante claro tú no va a ser algo más yo no yo saludo a alguien que está fuera bueno si mi padre que este año por desgracia no bueno por desgracia o gracias a dios por trabajo no puede estar aquí conmigo todos los años vienen y está afuera un saludito para el bigote que los quiero mucho y nada mucha suerte y más es que está en el teatro que yo cállate cara saludito a todas las agrupaciones del coa 2020 mucha mierda todo el mundo y hay que alegría cantar la calle ahí quedó bueno señores un poquito más de esta chirigota este ambiente maravilloso que se visten aquí en el tenis como decimos la gente de cádiz al ladito del que es que está poquito mentidero aquí también que no vamos a despedirnos tú qué hace realmente el autoría quiere salir a ciertas estantes que la barra así que ellos sí tú sabes todos lados yo estaba con el cascán de conectante conectante mato yo lo que hace por una entrada para 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 soy cara dura de nacimiento tengo más cara que quien yo me levanto voy por la prensa me gusta el me va acá dije y no es porque me lo ven no ni nada yo desayuno en el bar de enfrente aunque ya me ha dicho el jefe vas a hacer que un día te eche porque le pido seis veces un teito más de eche si te pido dos cigarros tu no digas mira este que te pido dos cigarros para no pedirte dos veces no quedarse no quedarse solamente con la mala apariencia que tengo mi lao caladura pero luego está mi lao está mi lao más sinvergüenza y este es este lao canalla que es el que me trae a falla cada enterra la caballa a mi mejor me bajará y por más años que venga aquí le tiemblan las piernas hasta que tenga más cara cada 10 gracia y cara dura aquí la cara es cultura porque con arte se mezcla y qué le hacemos si es que esta ciudad es tan bonita que ella es la primera de cara calle entera un descaro un descaro de verdad su muraña, su ente, su playa, de hacer su final y decir en plan carota con una vez y ligona a quien cabe hay que llamar ¡Ole! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!